Vale Vale Ok O sea, espérate que todavía Que todavía esto Iba a ser más importante De lo que parecía, ¿sabes? Con la tontería Iba a ser más importante de lo que parecía Bueno, también te digo Si uso la tirolina como que mejor, ¿no? Bueno, al menos le ponen un poco de sentido A que la lanza se rompiese en algún momento Este era el momento Que supongo que se reparará Porque si no, este sí que tiene que ser el final por cojones ¿Aletella? ¿Eres tú? Debemos hablar Barnavás, ¿cómo nos has encontrado? Es un poco morboso Pero he seguido el rastro de cuerpos y me ha traído aquí Traté de seguir a los piratas que se llevaron a Heródoto Pero iban muy rápido ¿Ambos estáis bien? Eso da igual ¿Has visto la estrella que cruzaba la isla? Una señal de los dioses Sin duda No era una estrella, Barnavás Sino un artefacto La carta mencionaba un objeto de oro en el tesoro Tan poderoso que te convierte en lo que más temes O en un monstruo Literal y metafóricamente Yo he luchado contra ellos No hablarás en serio Ya he tratado con estos artefactos Son tan peligrosos como dice la carta Menudo poder mítico A saber lo que podría hacer este Para empezar, rompe las lanzas ¿Seguro? Me parece la misma lanza de Leónidas Créeme, hay algo... raro Seguro que está bien Deja que la arregle Los barcos no son lanzas Pero los capitanes somos habilidosos Te agradezco la oferta Pero conozco esta lanza No se parece a un barco No puedo evitar sentir que todo esto es por mi culpa No pienses eso Veré qué se puede hacer y... Os buscaré después Bien, ¿y si vamos a ver esas cascadas de las que me hablaste, Barnabas? ¡Ah, sí! Todavía no he presentado mis respetos a Asopo Aquí es el dios del río Y no le agradará todo este alboroto Cuidaos No más piratas Guardiana ¿A dónde voy? A la tumba de Fedax Entre las ruinas Ven a solas Ve al oeste de las cascadas Vale Eso quiere decir que sí Esto lo tienes que jugar Después de... De... De la Atlántida O sea, como colofón, supongo Nos veremos aquí Al norte Lo que sí, ahora Esto se ha convertido en un Assassin normal Ya no podemos ser invisibles Y con muy poca vida Eh... ¿Qué pasó? Mira Solo te voy a decir una cosa ¿Ves? Esa raga y ese arco que tengo ahí Vale Mira... Mira el daño de asesinato que hago Vale Ahora El arco 200% De daño Por disparo a la cabeza Pero menos 100% De daño de combate Y de asesinato Vale ¿Sabes lo que hace la puta daga? ¿Sabes lo que hace esa puta daga? ¿Quiere saberlo? ¿Quiere saber lo que hace esa daga? Los enemigos del mismo nivel del arma o inferior Pueden ser asesinados siempre De insta-kill Un solo golpe ¡Sí! 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 ¿Qué? Vámonos Vale, a ver ¿Qué era eso? ¿Qué? ¿De dónde proviene eso? ¿Quién se le va? Vale ¿Por qué? Vale Aleteia El poder de mi daga No funciona Sin tu poder No, no sé muy bien por qué Por eso Eso es el juego diciendo No pasas de mi puta cara Por favor Este es el lugar Que dijo Aleteia Ahora Veamos cómo entrar Con la lanza rota Mejor que tenga cuidado Eh, ¿a qué te refieres con... Si no funciona el arco? Sí, el arco está... Está disponible El arco es un arco normal y corriente No, no sé, no sé No, 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 no No, no, no Ay, no No estoy Que me he equivocado de botón Que en vez de la X he pulsado la C Yo ya no se para donde estoy yendo No creo no No creo que la piscina No creo que la piscina No creo que la piscina ¡Vale! 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 Hay algo en medio ahí. Ay, no. Ay, no me jodas. ¿Juego? ¿Juego, cabrón? Ah, vale. Si no me dejas hacerlo más... No, yo no me dejas. No, yo no me dejas. Hay tantas habitantes. Por cabrona No hay nada rompible Si no, por ahora vamos a seguir por aquí Pero, ¿dónde mierda nos lleva? Pero Aleteya, por favor No me hagas volver Que la mitad del camino ya se me ha olvidado No me hagas la mitad del camino ya se me ha olvidado ¿Dónde estará? Ya debe de andar cerca Aleteya Me has encontrado ¿Por qué tanto secreto? Por precaución Los ojos mortales no pueden ver lo que debo mostrarte Bueno Pues antes de hacerlo No sé lo que ha ocurrido Fui a coger un artefacto Como otras veces y... ¿Puedes arreglarla? No puedo Por desgracia Debe de haber alguna forma La lanza de mi abuelo Ha perdido su utilidad La lanza de Leónidas Se ha visto superada por las energías Y su que contenía Alguna fuerza del artefacto La habrá puesto al límite Así que ya no sirve Con todo lo que ha hecho por mí Eso me temo Pero tus poderes no se limitan a la lanza Tu juramento como guardiana de la vara Hace tu destino más complejo Ahora lo verás ¿Qué estoy mirando exactamente? El mundo El planeta tierra en el que vives Y sobre él está toda su gente Buena y mala Ingenua y astuta Pacífica y violenta Estos son los lugares del mundo En los que hay artefactos y su Están ocultos por ahora ¿Es que hay más? ¿Quién los puso allí? Están ahí por alguna razón Pero no siempre sabemos cuál Ni quién los envió Su propósito es un misterio ¿Qué quieres decir? La guardiana de la vara Tiene una tarea por delante Si quieres aceptarla Es una tarea que ocupará El resto de tu vida inmortal Si nadie los toca Los artefactos no son ninguna amenaza Pero en las manos equivocadas Podrían destruir la vida humana Hay varios que De los puntos que son de juegos anteriores Incluso Así que ¿Para buscar las cosas que se lo quitaron Y que convierten personas en monstruos? Sí Para impedir que haya más monstruos Me pides que abandone mi hogar Que abandone a todos a los que amo Es un hecho lucturoso Pero eso ocurrirá Hagas lo que hagas Son mortales Morirán algún día Mira, he venido para que arreglaras mi lanza Si no puedes hacerlo Me marcharé Tú conoces su poder, guardiana Y su potencial La humanidad los ignora Yo no buscaba esto Es si no quiero vivir eternamente No puedo decidir mi propio sino No me importáis ni tú Ni los artefactos Me marcho Piensa en lo que te he dicho Entonces mi lanza está rota Y me piden que busque incontables artefactos por el mundo Eternamente Bonitas vacaciones Esto Es excesivo ¿Cómo podría explicarles esto a Heródoto y Barnabás? No lo entenderían nunca Y te diré cuando los vea Por lo pronto Sal de aquí O sea, empecemos por ahí, ¿vale? Cuidado No quiero que me sorprendan aquí A ver No quiero que me sorprendan aquí No quiero que me sorprendan aquí No quiero que me sorprendan aquí Eso quiere decir que no puedo hacer el asesinato letal No me acordaba No me acordaba So, 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 so... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te encuentre, Barnabas? ¿Cómo se te ocurre ir a buscarlo? ¡Ay, no! Barney, la madre, por favor, no cojas el artefacto. Barney, la madre, por favor, no cojas el artefacto. Barney, la madre, por favor, no cojas el artefacto. No cayó aquí, pero no hay rastro de Barnabas. Voy a investigar. No te preocupes. Esto durará poco. Entréjate ya. Acabaré pronto. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Muere! A ver cómo hago esto... ¡Vas a morir con calor! ¡Ya te tengo! ¡Muere! ¿Vale? ¡Ok! ¡Vamos a morir con calor! ¡Vamos a morir con calor! ¡Vamos a morir con calor!